Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Laurix y seguimos en Gorrecon Winland, donde lo dejamos el último día, que fuimos a la radio de DJ Perico y no estaba. Entonces, aquí conducir. Entonces ahora vamos a ir, vamos a hacer la misión principal que es localizar a DJ Perico. Tenemos que ir aquí. ¿Ves? Ahí, misión localiza a DJ Perico. Tenemos la ubicación de Perico. Ida por ese capullo para que os dé la clave de cifrado. Vale. Vamos a convertir Radio Narco en Radio Bolivia Libre. Radio Bolivia Libre. Venga tú, que estás muy loca, ¿eh? Por aquí. Ah, es eso de ahí arriba. Vale. ¿Y cómo llegamos? Vale, vale, vale. Es eso de ahí arriba. O sea, que ya mismo estamos ahí. Espérate, espérate. Si no podemos... ¡Para, para, para! Mira las ruedas. ¿Dónde están metidas? ¿Las veis? ¡Qué bien! Mira. Las ruedas desaparecían. Bueno, venga, ya. Lo que vamos. Eh... Espérate, espérate. ¿Podemos tirar por ahí, tío? Voy andando. O voy con el coche por aquí. ¡Hostia, hostia! ¿Ahora qué haces? Vale, vale, vale. Espérate. Venga, vamos, coche. Sube. Sube, sube. ¿Qué tú puedes? Espérate, espérate, tío. Que la estoy liando, ¿vale? Vamos a ver. Espérate, 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 espérate. ¡Prenas, frena! ¡Ay, Dios! Venga, vamos por aquí. No pasa nada. Oye. ¿Quién dijo miedo? Sí, soy subnormal. ¿Verdad? Vosotros lo estáis viendo igual que yo. ¿Y si vamos por aquí abajo, tío? Llegamos a la carretera aquella. Yo creo que la estamos liando. Vale, vale. Sí, sí. Carretera, carretera. Carreterita. Carretera, ven a mí. Está ahí. Yo no sé ni cómo el coche no ha explotado ya, ¿vale? O sea, lo veis normal. ¡Oh, hostia! ¿Estas entusias quiénes son? Estos son... Esta gente, tío. Imagina que nos matan. Vale, vale. Vale, venga ya. Ahora va todo el coche con todo el humo. Vale, vamos. Toma. Toma ya. Sí, es que no puede ser, tío. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Vienen detrás, tío? ¡Oh, joder! La estamos liando, tío. Porque como vengan... ¡Frena, frena, frena! ¡Quita! No, lo siento. Ahora mismo no puedo. Porque ahora mismo vamos a hacer una misión de DJ Perico, loca. Para llevar nuestras tradiciones al futuro. Mira toda la humaría que llevamos, tío. Pero es que... ¿Por qué tenemos patrullas de la unidad 1? No entiendo, tío. ¡No, tía! El humo que llevamos. Vale. Vale, patrulla de unidad perdida. Vamos a ver el mapa. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¿Cómo llegamos allí, tío? Vamos a bajar por aquí. Vale, vale. Vale, vale. Ya llegamos, ¿eh? La vía del tren está ahí. A ver si encontramos de una vez por todas... ¡Uf! A ver si encontramos de una vez por todas al DJ Perico. Y seguimos avanzando en esta historia, ¿no? ¡Uf! Es que, tío, me bajo aquí, tío. Yo me voy a bajar aquí. Porque... Espérate. Espérate. Vale. Vale, vamos andando. Ya está, tío. Hay actividad enemiga cerca. Dos sicarios. Justo donde el montón de neumáticos. Vale, pues. Espérate. Es que vamos con el francotiradure. ¡Joder! Vale, vale. La alarma por listos. A ver, eso me ha la cabeza. A ver, digo yo. ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! ¡Hostia! Espérate, espérate. Vale, se ha muerto. ¡Adiós! ¡Corre, loca! Vale. Espérate. Vamos a ver si lo he localizado. Vale. ¿Eh? ¡Hostia! Que perpongo de mal. ¡Mira! Vale. Vamos aquí, aquí. Ah, no. Demasiado rápido, tío Vale, vale, compi Venga, venga por mí, venga por mí Vale 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 Pues Escuchadme Vale, vale Espérate que voy a sacar el drone Quita Si es que esto es más Estamos liando parda, tío Vale Vale, fuera Eh... Venga, compi, vamos Compis Vamos Vale, agáchate aquí Drone Drone Ese es un civil ¿Dónde están, tío? Se acerca un helicóptero Joder Eso es una carretera, tío Está allí O sea que, espérate ¿Por ahí podemos subir o qué? Yo me subo por aquí más rápido y más ligera, eh Sube, sube, loca Por aquí voy, vaya Base de Pucara Vale, vale Vamos por aquí Sí, pero ahora para subir por ahí Y ojo, eh Vale, hemos llegado Agáchate, dron ¿Dónde está el drone? Drone Porque nosotros estamos entrando a lo grande, tío Recarga Recarga y vámonos para acá Listo Ya se hemos molestado Ya te digo que sí le hemos molestado Es que estamos aquí en... Vale Perico Perico de los cojones ¿Dónde estás? Zona despejada Vale Ahí está la antena Perico debe de andar cerca Recordad que lo necesitamos vivo Eh, espérate, eh Drone No, no ¿Qué haces? Por aquí tiene que haber alguien En la cara, mitos, sé que están aquí Se acerca un helicóptero Otra, no los veo Helicóptero, tío, vale, ahí Misión dist... Ahí tenemos que ir, vale, vale Es impresionante esto, tío Es que me parece impresionante Perico a la vista Objetivo marcado Coopere y todo saldrá bien No me toque, no me jodan Soy famosa Vale, vale, vale ¿Te has quedado mudo, DJ? Oye, mírame bien Te parezco un sicario No tienes que matarme, hombre ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Todavía tengo mucha vida por delante Sueños que cumplir Solo danos la clave de cifrado De la emisora principal De acuerdo Pero yo no te la di, ¿ok? No Bidi-bom Disfruta del momento, Perico Hoy es el día que casi mueres Y en el que yo te dejé vivir Toma ¿Entiendes o qué? Pues ya te has enterado Misión completa Bowman, tenemos la clave de cifrado Pero no sé si estamos listos Para interceptar la señal Sé que no sois expertos en tecnología Los rebeldes nos han dado La posición de uno de sus hombres Tendréis que sacarlo De una celda de Santa Blanca Pero necesitamos sus conocimientos ¿No pueden darnos a alguien Que no esté preso? Llevadlo a un punto de reunión Y le daré el equipo que necesita Para piratear la señal Para Pak Katari Entendido Perfecto Esto está minado, tío Vale, pues A ver Nueva misión El ingeniero Encontrar al ingeniero rebelde A ver ¡Ahhh! ¡Hala! Aquí ya podemos matar a un gordo ¿Eh? Espérate Acerca, acerca Encontrar El ingeniero Pucara Vale Nos podemos cargar ya A uno Necesito un ingeniero Radioexperto Para ir a piratear La señal de Radio Narco Santa Blanca Vale Pues Mira El siguiente capítulo Vamos a ir a por este ¿Vale? Porque también tenemos esta Que es Destruir El convoy del sueño Pucara Destruir el convoy Bueno, no sé Si haremos esta Y después hacemos esta En un mismo capítulo ¿Vale? Pues Bueno Dejamos aquí el capítulo de hoy Nos ha costado llegar un poquito ahí Pero bueno Ya hemos encontrado El famoso DJ Perico Que menudas pintas tiene Y nada Espero que os haya gustado Que le deis a like Que lo apoyéis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!